¡Suscríbete al canal! Mi especialidad es danza. Bueno, la impresión que yo tengo con Open and World es, desde mi punto de vista, es mi primera experiencia que he participado con ellos en este gran evento. Ha sido un evento muy importante para mí, donde ha habido mucho impacto de todas las manifestaciones, como las artes plásticas, la música, la danza. Es una experiencia para mí muy, 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 muy grande. El encuentro de Tonaína con Yemalya. Soy una tenue lucha sentada en los misterios de historias que yacen sin contar en el fondo del mar del Parque Nacional de Cauta. He conocido a muchas personas de diferentes países, muchos niños. Para ellos ha sido muy grande. Caminamos en vano. Uno, dos, tres. Ahora vamos a la torre. Uno, dos, tres. Estamos delante. Y uno. Y detrás. Y delante. Y detrás. Reguimos. Y uno, dos, diez. Sigue. Sigue. No pares. Uno, dos, uno. Eso. Hemos entrado dentro de las comunidades, prácticamente donde han sido muy desatendidas y ahí hemos llegado nosotros y ha sido un gran impacto para la sociedad. A continuación, segundo, comienza el árbol con Nati y Lara. Esto para nosotros los artistas ha sido una gran experiencia ya porque todos nos nutrimos de nosotros mismos. Podemos hacer intercambios de experiencias. Gracias.